Es un enorme placer volver de nuevo a encontrarnos porque los buenos amigos siempre serán recordados. Si tú me sientes feliz, feliz como yo me siento, falta tu copaco y vivo, gritemos por nuestro encuentro. Aunque beber me hace mal, no más por este momento, que verás tan especial por ti, por ti, solo por ti. Esta se va para adentro. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.